Tantas condiciones Para dejarme en un rincón Solo me haces ir y venir No sé qué buscas de mí Me gusta la idea de retener el tiempo ¿Cuántas vueltas voy a dar? En tu calesita, nena Una más, una más Calesita, no me saques la dignidad Solo quiero desaparecer Antes que olvidar Entierra mi boca Y desajusta tu ropa Cuántas vueltas voy a dar En tu calesita Una más, una más Calesita, no me saques la dignidad ¿Cuántas vueltas voy a dar? En tu calesita, no me saques la dignidad ¿Cuántas vueltas voy a dar? En tu calesita, nena Una más, una más Una más Calesita, no me saques la dignidad La dignidad En tu calesita, no me saques la dignidad